Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y bien si no sois todos a un nuevo capítulo de la bruja de Blair lo dejamos aquí en el capítulo número 13 del juego, 12 12 del juego, el tercer campamento y nada, eso es que lo dejamos aquí en que descubrimos que el tío este de las quien era el tío este de las de las ramillitas, pero no sabemos o sea, sabemos que es Carver ahí está, entra Elise, pero no sabemos que nos quiere enseñar, ¿no? porque nos deja con vida pobrecito bullet está temorizado así que vamos allá, no voy a esperar más estamos en el campamento otra vez esto ha empezado si lo voy a coger este carro está crazy ¿tú cómo estás pequeño? ¿cómo estás? ¿bien? ¿estás bien pequeño? un poco caliente el tío este a ver, ¿qué es esto? lavar la hojita esta que dice vale, el paciente viene en citas mensuales debido a su neurosis de ansiedad había un parte médico que hablaba sobre un tema de la mente, ¿no? que quería ocultarlo el paciente viene en citas mensuales debido a su neurosis de ansiedad parece que la tiene bajo control, pero sigue sin hablar del bosque ni de su amigo ¿está empeorando la amnesia disociativa? admito que este paciente está empezando a preocuparme todos parecen haber pasado página, pero me inquieta el hecho de que no mencione el bosque muestra interés en el senderismo, la caza le han ofrecido una beca fuera del estado, pero no quiere irse de la sedad hay algo que lo mantiene aquí ¿sobemos los otros? a ver, como si hay, están los bosques, están los árboles, pero no... ¿es eso? y también teníamos la... no, esto no es esto la nota del médico no, ahí está una caja de cicatría 5, claro esto es lo del perrucho, ¿no? paciente evita, recuerdo lo sucedido el paciente experimenta pesadillas muy vívidas desde lo sucedido, posibilidad de viaje al apuntamiento bolsa de incibilidad emocional ansiedad irracional y disociación con respecto a lo sucedido general muestra de nerviosismo no se descarta la posibilidad de la neurosis y la ansiedad no diagnosticada testes de terapia de la semana somos nosotros que esto quedamos locos por el tema de este del ejército, ¿no? así que... vamos a ver qué nos tiene guardado hemos vuelto otra vez a este campamento ¿qué es esto? otra favorita de estas, ¿no? otra mujer es el pequeño bullet ¿qué hay algo? otro de estos ¿quién eres tú? Patrick hoy no seríamos nosotros como tengo las manos ya, ¿eh? ah, mira está aquí una cámara cuidado, ¿eh? cuidado ¿qué está en su cámara? no hablaban antes de una cámara que les la podía haber quitado que le pudo quitar la cámara y pudo ver lo que hacía uy, eso es desgraciado cuidado, cuidado lo que les hacía y en la cámara no aquí es el chino aquí es el chino aquí es el chino aquí es lo que hago te voy a la árvore ¿Sabes cuál? A ver, a ver. Simple, ¿verdad? Ahora voy a seguir el negocio. Hacer lo que digo, voy a llevarme a mi pequeño corner de las palabras, para que podamos hablar, de hombre a hombre. ¡F*****! Espera, ¿qué diablos es esto? Hmm... ¿Raminitas blancas? ¿Por qué están así blanqueadas? Blanquecinas todo... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, ya recuerdo el paso ese. En la pista, el rastro de migas de pan, sí, los peligros, fuera amigo, el entierro, la máquina... estuvo ahí... No, no. No, no, no. Este quizás fuera el padre de Maquinón. Todo. Se ha ido la cinta esa. No aparece ya la cinta. No entiendo. ¿Y qué hago yo con estas? Tengo que ir con esto ahora. Vale, tenemos que ir al escondite este, ¿no? Está todo grabando, ¿no? Sí. Sí, vale, vale. Está todo grabando. Nada ahí, ¿eh? ¿Estás ahí, Seiko? Está todo grabado. Vamos a llamar a... Sin señal. Voy a intentar ir a donde... el... aquel búnker que había. Estoy volviendo hacia atrás, pero... que estamos volviendo al campamento otra vez. No, 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 no. No me digas eso. No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? Esto es vuelto a lo mismo, ¿no? Sí. Qué locura. Ah, tiene campaña. Vamos a ir por aquí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Se tendría que poder equipar en una mano la capa y en otra mano la linterna. No sé dónde está. Quizás haya que seguir un bosque... un bosque blanco, no sé. y Heel! es que no sé a ver nada, pequeña es que vamos por un lado y por otro y nada es que no sé si tengo que hacer algo aquí espera, espera, espera salen dos tanto este ya, pero... coja algo de aquí ¡Bullet! ¡Vamos, mira por aquí, chico! ¡Ah, no tienes nada! vale, tendré que seguir esto, ¿no? me imagino vale, pero... ahí puede ser estamos bajando, a algún sitio tendríamos que ir, ¿no? ahí vale, ahí no, parece que sí, parece que sí, ¿eh? que no, tío, eso es el campamento qué locura no, 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 no... ah, por aquí, quizás me pongo esta visión vale ha caído por allí, ¿no? sí, vale por aquí... vale, 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 vale vale, bien, 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 bien ahora sí, ahora sí era eso, ahora sí no... yo j Сis lo que estamos hablando ¿qué? держa mi atención en la cámara veré pronto y se mantiene la entrada o se levantará la puerta ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! Oh, qué nervioso. Ay, que no... No digo nada. ¡Verdad, Dios! Ven aquí, ven aquí. ¡Shh! Estar cerca, Borja. Vamos a estar juntos, Bolet. No quiero perder a ti en esta lluvia. Eso, cerca, cerca. Qué chulo como va a caminar en el bosque. Oh, no te sientes como eso, mira por aquí. Te dejé un signo. ¿Qué? Un signo, mira hacia adelante, vas a donde vas. No, 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 no. Hostia, qué tal. Vale, 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 vale. Perdón, primera vez que nos matan, eh. Qué señal nos ha dejado el tío. I know you're there. I know... Careful now, Ellis. Your little flashlight won't help you here. Oh, but don't worry, I won't leave you alone out there. I don't need your help. No, don't be like that. Look around. Look around. I left you a sign. What? A sign. Look forward. Go where it leads. Lo que dios. Tío... Lo que dios. Qué señal. ¿Eso? Sí, es esto, es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. No sé qué hacer. ¿Cuál ahora? No, este no es. Fuego amigo tampoco. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tranquilo. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? 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 ¿Sean si fuertes? ¡Vamos a ver aquí! ¡Ven! 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 ¿Lo destruir esto? ¡Sí! ¡No está! ¡Fuera! ¡No me digas que estás miedo de esas pequeñas cosas! ¡Está cerca, Bullets! ¡Ven aquí pequeñas! ¡Buen trabajo, Bullets! Con todas las manos ya, tío. Igual soy yo, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. No asustas, eh? No, I ain't got the damn camera, Alice. Maybe later. Heel. Come here, boy. Here, boy. Oh, yeah, bullet. Here. Heel. Heel. Got a tap, where shall I? One more tap, and they'll see you. Heel. Wait here, buddy. Stay close, boy. Take the mug with you. It might still come in handy. Too close, Alice. Too close. You're being careless, Alice. Come here, boy. Come here. Come here. He's too close, Alice. ¿Qué tal? ¿Cupid? ¿Qué tal? ¡Tú cerca, Ellis! ¡Tú cerca! No, por aquí sí. ¿Qué tal? ¿No? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Vamos! Sí, buen jugo. Dejad de ver el perro, hombre. Qué tensión, macho... Aprocisto, Ellis. All you need is a few twigs. No puedo creer que estoy haciendo esto. Cuidado. Cuidado. Mis manos, eh. ¿Dónde está llevando, Carver? Hey, Psycho. ¿Qué diablos es esto? Esta cosa flota. No seas malo porque no flota. Ahora miras alrededor. ¿Lo ves? ¿Qué? El camino. ¿Lo ves? Sí. Creo que sí. Seguirá. ¿Puedo dar una chucha o no? Heal. Ahí vas, hermano. Perfecto tiempo, Ellis. Vamos allá. Ahí, ¿dónde está el rastro? ¡Ey! Aquí. Me gusta esto de usar la cámara, eh. Me mola, me mola. Vale, vamos a ir así. Pues es que sea muy lento. Vale. ¿Qué es eso? No me asustéis, eh. Por favor. No me asustéis. ¡Oh, qué es esto! ¡Er, bien, no tú! ¿¡Eso es eso?! ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que acaba, Ellis? Tu mental está haciendo juegos de nuevo. No, no perdón de volar, y no me danse de calma. Ni más, ni más, Ellis. ¡Ve aquí, chicos! ¡Ve aquí, mira! Míralo, 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 míralo. Uy, qué susto, joder. Que me voy. Eso es mirar para atrás. El siguiente por hoy he tenido ya, con ese disparo. Qué susto me ha metido. Míralo, tío. Vale, cuando esté en rojo se puede pasar. Vale. Míralo, tío. Vale, cuando esté en rojo se puede pasar. Ven aquí, papi. Ven aquí, papi. Muy bien, tío. Vuelve. Vuelven. Vuelve. 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 Tendido de muñe. Vuelve. y sentar a su casa y sentar a su casa y sentar a su casa y en la noche y en la noche van a ir a encontrar a los miembros a los miembros a ver cómo van a ver cómo van a ir a ir de la vida a la esposa 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 en su casa Se está poniendo el pelo de gallina de verdad el pelo de gallina Se está apagando de la tele Se está apagando me ha movido todo ahora todo en movimiento Es que me alejo, me quiero alejar de la del... ¿Me ha dejado un susto, tío, el disparo? ¿Te imaginas que lo juego de noche? Muerto estaría. ¿Dónde están las señores ya? Aquí. ¡Suscríbete, psico! No quería que me ayudase ahora. ¿Puedo? ¡Vamos! 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 ¿Está en el fuego? Uff, esto es amarillo. Ahí está, muy bien, el bullet. Hostia, se la perseguía aquella. ¿Como las manos? No te lo escucho nada. No te lo escucho nada. El símbolo. Quiero que te hicieras. Tienes las twigs. Tienes la piel. Todo lo que se queda es de uso. Así que, rápido. Bien. Adiós. Adiós. Lo hemos hecho, tío. Ah, con pieles, flotan con la piel. Con ramas. O con lianas. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, tío. No, no, no. No, 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 no. No hay otro. 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 ser a la una. Eso lo mejor que acabó mi. Y... Lo desculpo. Corté la boca. Quiero comienza. Quiero romperarlo. Quiero contarnos. Quiero volver a Israel como las cosas tal vez Quiero de estar bien. Quiero dich conozco. Quiero dir呀, Jezz. I always will Goodbye You have no new messages Let's go, let's go now Hello, you've reached Dr. Reba at St. Rocco's Pet Clinic Sorry, but I can't pick up the phone right now Please try again later, and remember, keep your pets hydrated I'm not going to wait I'm not going to wait that's a bit more I'm not going to go Hola, Nini Vamos, pequeño, venga Estamos tú y yo Creo que vamos a dejarlo por aquí Si lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar aquí el capítulo El más ant... El último Voy a guardarlo aquí por si acaso La prueba de la piel Y también este Sí Vale, sí, mejor Pues nada, así que vamos a dejar este capítulo número 13 De momento la prueba de la piel De la bruja de Blair, ¿no? Ya estamos en esta fase final, ya se huele que Nos vamos a ir de cara a la bruja A ver qué quiere de nosotros Nos quiere mantener con vida No entiendo qué es lo que quiere Ni qué quiere enseñarnos Carver Pero bueno, vamos a dejarlo que nos lo cuente el juego Nosotros estamos con nuestras pesadillas Ya lo sabéis Y nada, vamos a dejarlo ya para el siguiente A ver qué nos desvela en el final Así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo Un fuerte abrazo, cuidaos mucho y Nos vemos